Este es el mamífero pizote y sus curiosidades. El pizote es un mamífero carnívoro de la familia de los prociónidos, que está emparentada con el mapache. De nombre científico Nasua Narika, el pizote está extendido desde Centroamérica hasta el sur, aunque ha llegado al norte del continente desde México a través de los estados sureños de Estados Unidos. Este mamífero de aspecto simpático tiene un largo hocico flexible y una cola anillada. Se mueven ágilmente en grupos de hasta 30 individuos y son muy ruidosos mientras comen frutas o capturan insectos, reptiles, anfibios y pequeños mamíferos. Su curiosidad y su carácter travieso le meten frecuentemente en líos con los habitantes del medio rural y los arrabales de las ciudades. ¡Gracias!